Gracias compañeros, aquí estamos listos para traerles información, ya ustedes observaron a Jorge Luis Pinto en vivo, don Mario, la expectativa es grande, no hay duda que la gente está muy pendiente de lo que hay con Costa Rica cuando estamos a la 1 y 20 minutos de esta tarde, don Mario, nos alegró mucho ver la postura del señor Pinto, que realmente está muy optimista del reto que se le viene a Costa Rica en la Copa del Mundo. Vamos a tener un lindo mundial de Brasil 2014, no me cabe la menor duda, creo que Costa Rica se ve premiado de alguna forma por la calidad de rivales, tres campeones mundiales Jorge, con ese pedigree, con ese antecedente, ese currículum, esa grandeza de un fútbol uruguayo, de un fútbol italiano y el fútbol inglés, yo creo que tenemos que mirar todo esto con gran ilusión, con gran esperanza de hacer un lindo mundial. Bueno, vamos a una información que han preparado nuestros compañeros para conocer a mayor profundidad los rivales que tendrá Costa Rica en Brasil 2014. La siguiente información es presentada por Scotiabank, descubra lo que puede lograr. Las heridas del año 2009 podrían cerrarse en el debut de Costa Rica en el campeonato mundial de fútbol Brasil 2014. Uruguay le dio la estocada final a la tricolor sacándolo de la Copa del Mundo de Sudáfrica en una serie de dos juegos, venciéndonos 0 por 1 en el Ricardo Zapriza y empatando 1 por 1 en el Estadio Centenario. Un partido en el cual la tricolor perdonó y donde muchos factores externos dieron al traste con aquel sueño. Sin embargo, el fútbol da revanchas. Los partidos entre las selecciones de Costa Rica y Uruguay han sido normales a lo largo de la historia, enfrentándose en compromisos amistosos y en torneos internacionales como la Copa América del año 2001, en la cual se enfrentaron en dos ocasiones con empate 1 por 1 en fase de grupos y triunfo para la selección charrúa 2 por 1 en la fase de cuartos de final. Por su parte, nuestro segundo rival, Italia, trae un grato recuerdo a la mente cuando nos transportamos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, partido que si bien no cuenta como internacional clase A, en aquella oportunidad significó un triunfo histórico para Costa Rica, pues Italia era campeón del mundo. Y en la división olímpica, la nacional ganó 1 por 0 con la recordada anotación de Enrique Rivers el 2 de agosto de 1984. Diez años más tarde, se realizó el primer partido oficial entre ambas selecciones. A la postre de corte amistoso, esto en Connecticut, Estados Unidos, triunfo para la selección italiana 1 por 0 con anotación del recordado goleador Giuseppe Signori, un equipo italiano que integraban grandes figuras de la época como Gianluca Pagliuca, Roberto Bayo, Franco Baresi y Paolo Maldini. Precisamente Italia saldría subcampeón del mundo un mes después en la Copa Mundial de Estados Unidos 94, mientras Inglaterra es un rival al cual nunca hemos enfrentado en encuentros oficiales.